Es cierto que la entrada de materias primas a las fábricas de refrescos de granma está muy limitada. Eso ha hecho que productos como el concentrado o sirope en formato de 2 litros no satisfaga la demanda en el mercado por falta de la preforma que determina el envase. Pero colectivos como el de la UEB Refrescos Manzanillo buscan alternativas para cumplir con su encargo estatal y social y en defecto hacen más de 2.000 cajas de concentrados en pomos de 330 mililitros para que el producto de cualquier manera llegue al pueblo. En saludo al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, quienes aquí laboran potencian también otras producciones como el Prue Oriental, destinado a la gastronomía del territorio, así como el cóctel, una bebida dulce refrescante para la familia. A pesar de todas las limitaciones, nosotros hemos cumplido el plan de producción, también ahora las utilidades son trimestral y tenemos cumplido en parte los surtidos, los refrescos concentrados y el Prue, además de los insumos, como es la sopladora. ¿Tienen impacto en el plan? Sí, cómo no, el pueblo es muy contento con todas las producciones que nosotros hacemos, a pesar de la calidad de la materia prima, nosotros siempre estamos dispuestos a deshacerlo todo con calidad, con diferentes y apoyándonos a las diferentes normas que tenemos con sus especificaciones de calidad. La UEB Refrescos Manzanillo es la única entidad de Ember en Granma que cuenta con su propia máquina sopladora, lo que ofrece estabilidad en el proceso productivo. El colectivo distingue también por la búsqueda de soluciones tecnológicas, porque en sus cuatro líneas hay maquinarias que ya pasan incluso las tres décadas de explotación. Con estos resultados saludan el Día Internacional de la Clase Proletaria el próximo 1 de mayo. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.